Muy buenas chavales, yo soy Borja y esto es Borja Factory. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre las tiendas que yo recomiendo para comprar streetwear. Pero antes de empezar el vídeo, como en todos, me gustaría pedirte a ti, justo a ti que estás viendo este vídeo ahora mismo, que te suscribas y que actives la campanita para estar atentos a todos mis vídeos. Dicho esto, también quería deciros que os paséis por mi Instagram, ya que es ahí donde publico fotos con muy buenos outfits, hago encuestas de ropa y también subo las ofertas diarias a tiempo real. Si quieres estar informado también de eso, pásate por mi Instagram. Dicho esto, vamos con el vídeo. Además, quédate hasta el final del vídeo porque hay un pequeño unboxing de esos que os gustan tanto. Vamos a empezar hablando de la primera tienda que es BSTN. No sé cómo se dice realmente, pero tú en el buscador pones BSTN y te lleva directamente a la página. Vamos a comentar las cualidades que tiene esta tienda, es decir, los productos que vende, las rebajas que tiene, porque como ya sabéis, ahora mismo estamos en verano y cualquier tienda de las que vamos a hablar en el vídeo de hoy está en rebajas, así que si quieres comprar, aprovecha ahora que estamos en rebajas. Dicho esto, vamos a ver los productos que vende esta tienda. Para empezar, esta tienda tiene tanto zapatillas como ropa, tanto de hombre como de mujer. Como ya he dicho, estamos en rebajas, lo que significa que ahora hay productos rebajados y a mejor precio. Tiene mucha variedad, tanto de ropa como de zapatillas esta tienda. Y lo que también está muy bien de esta tienda es que tiene raffles. Para lo que no sepa lo que es un raffle, es el sorteo que te da la posibilidad de, si te toca, a compra previa de las zapatillas que se lanzan, de los últimos lanzamientos, tanto sea zapatillas o ropa. Es decir, tú te apuntas al sorteo y si te toca tienes posibilidad de comprar ese producto. También lo que me llama mucho la atención de esta tienda es que tiene un apartado que es de libros y revistas. Pero libros y revistas no de cualquier tipo, sino de streetwear. Y son tanto revistas que te informan de los lanzamientos, que hablan de zapatillas que han salido, de ropa que ha salido, como historias de zapatillas, de ropa, etc. Así que si te gusta esto, puedes venir a esta tienda a comprarlo. Como he dicho antes, tiene tanto ropa como zapatillas. Pero BSTN no es una página española. Lo que quiere decir es que los productos que compras no son de España. Te vienen de otro país. Pero esto no significa que tengas que pagar aduanas, ni que vayas a tener que esperar más cuando realices un pedido. No. Llega muy bien de tiempo, pagas un costo de envío, como lógico es, pero llega muy bien de tiempo, no tienes que estar esperando mucho tiempo. Así que vamos con la segunda tienda. La segunda tienda de la que vamos a hablar hoy es de ASOS. Una tienda que muchos ya conoceréis. Como podéis ver, que os estaré dejando imágenes por aquí en pantalla, ASOS cuenta con una gran variedad de marcas. Es decir, tiene mucho tipo de marcas. Pero también tiene marcas que no son suyas. Es decir, Nike, Adidas, todo tipo de marcas. Y otras que sí, como por ejemplo, Colusion, que pertenece a ASOS. Y de hecho es una marca que a mí me gusta mucho. ASOS también está en rebajas ahora mismo, así que si quieres comprar, aprovecha. En ASOS los envíos, para que el envío te salga gratis, sí es verdad que hay que gastar un poco más de dinero, es lo malo de esta tienda. Pero no tarda mucho tampoco, tarda muy poquito en llegarte las cosas cuando las pides. Tiene de todo, como ya he dicho, tanto ropa, como calzado, como accesorios. Tiene hasta un apartado que es para regalos, que tiene cosméticos, cámaras, cables, fundas, etc. Tiene mucho tipo de gama de productos esta tienda. Y yo la verdad es que la recomiendo mucho, ya que es una tienda de 10. Así que si quieres aprovechar y pasar por esta tienda, te dejo el link en la descripción. La tercera tienda de la que vamos a hablar en este vídeo es Si Vas Descalzo. Esta tienda es muy conocida, ya que por ejemplo en Madrid hay una tienda física. Y esta tienda lo que sobre todo tiene son zapatillas, sneakers, como su propio nombre indica, Si Vas Descalzo. Pero esta tienda también cuenta con ropa. He de decir que la ropa que tiene esta tienda es con un precio muy elevado, ya que son marcas de lujo o semilujo. Que son bien pagadas, es decir, que los precios son muy elevados. Pero como vengo diciendo en las tiendas anteriores, aquí también hay rebajas. Así que si quieres pillarte cosas muy facheritas por un buen precio, aprovecha ahora. Esta tienda, como ya he dicho, hay una en Madrid, así que en España se puede comprar en tienda física. Pero también tiene página online, o sea que puedes pedir. Tarda muy poquito en llegar también. Y yo recomiendo esta tienda, ya que normalmente, aunque no estemos en rebajas como en esta época, siempre tiene muy buenas ofertas en zapatillas. Es decir, que tienen ofertas en zapatillas todo el año. También tiene un apartado que es de raffles, o sea, de sorteos, de nuevos lanzamientos. Y la ropa, volviendo a la ropa, dejamos un poco al lado las sneakers. Es de muy buena calidad, ya que tiene todo tipo de marcas. Empezando por Nike, Adidas, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, etc. A marcas más altas, como pueden ser Stussy, o nos vamos a Ralph Simmons, etc. Tienen muchas marcas, muchas marcas de streetwear, sobre todo, que es lo que nos interesa a nosotros. Así que aprovecha a comprar en esta tienda. La cuarta tienda de la que vamos a hablar en este vídeo es Sides. Que también hay una tienda física en Madrid, también es muy conocida aquí en España. Pero también puedes pedir online, sin ningún tipo de problema. Y esta tienda también tiene zapatillas, es decir, sneakers y ropa. Tiene los dos. Pero esta tienda también cuenta con unas marcas muy top. Por ejemplo, Carhartt, Pleasures. Que Pleasures, para el que no lo sepa, os estaré dejando una foto de ver aquí de la marca. Es una marca que ahora mismo está bajando un poco. Ha tenido mucho boom en este tiempo atrás. Pero ahora está bajando un poco. Pero yo creo que se va a volver a resubir. Y creo que tienen prendas muy canelas. Volviendo a la ropa, también tiene Huff. Que es otra marca que lo está rompiendo últimamente. Y como ya hemos dicho antes, también tiene sneakers. También está en oferta esta tienda. Así que aprovecha a comprar. Me vais a decir pesado en ofertas. Pero es que ahora es el mejor tiempo para comprar tanto ropa como calzado. Ya que casi todas las tiendas, por no decir todas, están en rebajas. Así que aprovecha ahora a comprarte tus sneakers y tu ropa más barata. Lo que también tiene esta tienda es que el pedido. Por ejemplo, tú realizas un pedido online y tarda muy poco. A lo mejor si no superas un cierto precio tienes que pagar gastos de envío. Pero lo normal es que no. Y tarda muy poco. Así que esta también tenía que estar. Vamos a por la quinta. La quinta tienda de la que vamos a hablar es Uniqlo. Pero tiene tiendas físicas. No por la zona que yo vivo. Así que yo cuando compro en esta tienda lo suelo hacer online. Os estaré dejando fotos aquí de los productos que tiene. Pero lo que recomiendo sobre todo en esta tienda son las camisetas. Como ya he dicho en mis vídeos anteriores. Si los has visto, corre a verlos. Y lo que recomiendo más en esta tienda son las camisetas. Ya que por 13 euros, si no recuerdo mal. Te llevas camisetas básicas de todos los colores de una muy buena calidad. Si quieres camisetas simples, como ya digo, corre a comprar esta tienda. Pero no solo tiene camisetas. También cuenta con todo tipo de ropa. Yo creo que tiene calzado, pero no sneakers. Es decir, no calzado de streetwear. Pero tiene mucha ropa de muy buena calidad. He de recalcar que esta tienda tiene ropa de muy buena calidad. Y yo creo que está muy bien para comprar básicos de toda la vida. Así que aprovecha a comprar. Me vais a llamar pesado otra vez, pero también está en rebajas. Así que aprovecha a comprar tus productos rebajados. De hecho, la primera vez que te registras en esta tienda, siendo online, te dan un 5% de descuento en tu siguiente compra. Además, si lo haces en una tienda física, te dan 5€ de descuento en tu compra en tienda física. Tenía que estar en este vídeo. Vamos a por la última, pero no menos importante. Y esa es Food District. Y la sexta y última tienda de la que vamos a hablar, pero no menos importante, es Food District. Vamos a comentar un poquito los productos que se venden en esta tienda. Esta tienda, sobre todo, tiene sneakers, Food District, su propio nombre le indica que tiene más sneakers que ropa, pero también cuenta con una gama alta de ropa. Y cuando digo gama alta, es porque la ropa que venden es de buena marca, o sea, que tiene precios elevados. Tenemos marcas como Ackles World, que no la tiene cualquier tienda. Stussy, Pleasures, Stone Island, de todo tipo de marcas que te dejas el bolsillo comprándolas, pero ahora están en rebajas, así que aprovecha a comprar. También tiene zapatillas, como ya he dicho antes, y tiene una gama altísima de zapatillas. También tiene un apartado de raffles y de información de próximos lanzamientos de zapatillas, que es una cosa que lo veo muy bien en todas las páginas web de estas tiendas. También tiene una tienda física en Madrid, así que si eres de por la zona, aprovecha a comprar físicamente. Aunque ahora estamos con épocas de coronavirus, así que sé precavido, lleva tu mascarilla, desinfectate al entrar y al salir de las tiendas, y también desinfecta el producto que te llevas. Después de esta charla de médico, vamos a seguir con las tiendas. Y es que esta tienda también tiene rebajas, hay muy buenas prendas, muy buenas zapatillas, pero no significa que esté en rebajas ahora, sino que tiene rebajas durante todo el año. En ciertos productos, pero son zapatillas y ropa muy bien de precio cuando te las pillas en rebajas. Y ahora vamos con una sorpresita que, como he dicho al principio del vídeo, tenía para vosotros. Y como he dicho al principio del vídeo, ahora tengo que hacer un pequeño unboxing de dos paquetitos que me han llegado y quería compartirlo con vosotros. En primer lugar, tenemos un paquetito de Zara. Vamos a abrirlo, no vamos a comentar más, vamos a abrirlo y os lo enseño. Lo que contiene el paquetito de Zara es esto que os voy a enseñar ahora mismo. Vamos a quitar la pegatina también porque no me gustaría romperlo. Y ¡boom! Lo que contiene es esta camisa de manga corta. Es la primera camisa de manga corta que compro para este verano, la vería necesaria. La estoy tocando y veo que tiene muy buena tela. Es así con rayitas amarillitas y la veía un buen color para el verano, este color amarillo. Y el blanco son dos buenos colores para el verano. Y la verdad que la pillé en rebajas, costaba 25 euros y la pillé por 10 euros. Así que también podéis pasaros por Zara porque tiene muy buenas rebajas. La compré más que nada porque, como ya he dicho, era la primera camisa que iba a tener de manga corta. Y me gustaba el print que tiene, o sea, las rayas amarillas y blanquitas. Vamos a probárnosla a ver cómo queda y os lo enseñamos. Bueno, ya la tengo puesta. Como veis por aquí es de corte recto al final, es decir, que no es de corte curvo. Es de manga corta y la verdad es que si os dais cuenta me tira el brazo hasta casi el codo. Es decir, que no hace falta que si quieres una camisa de estas pidas una talla más para que sea oversize. O sea, ya tiene como corte oversize que llega hasta aquí. Yo he pedido mi talla, mi talla es la S, la he pedido y la verdad es que me gusta. Es de muy buena calidad, como digo, la tela es así durita. No es cualquier cosa. No es calurosa para el verano tampoco. Es decir, que yo ahora mismo me la he puesto y estoy bien a gusto. De hecho, voy a acabar el vídeo con ella. Habría que plancharla un poco, ya veis que está un poco arrugada. Pero bueno, me gusta mucho. Es una buena compra que he realizado. Además rebajada, que comprar productos rebajados siempre viene mejor, ya lo sabéis. Así que si queréis, pasaros también por la tienda de Zara. Y el segundo paquete que tenemos en este unboxing y último es este paquetito de Nike. Vamos a abrirlo y os lo enseñamos. Vale, yo lógicamente ya sé lo que es, ya que lo he comprado yo, pero quiero enseñaroslo. Como estáis viendo por aquí, lo que incluye este paquete son unas zapatillas, pero no son unas sneakers, amigos. Sino, como veis, es la caja finita, ya que este paquete contiene unas chanclas. Vamos a abrirlas para enseñaroslas. Y he comprado unas chanclas ya que estamos en verano y las que tenía se me quedaron pequeñas, así que he tenido que comprar unas chanclas. Lo que contiene la caja son estas dos chanclas. Voy a cogerlas y os las voy a enseñar mejor. No tienen mucho que enseñar, son dos chanclas básicas. Es un par de chanclas básico de Nike. Lo quería de un color blanco, pero lo estuve recapacitando ya que el color blanco se ensucia mucho en los pies, sobre todo si te sudan como un puerco, como a mí. Así que decidí cogerlas negras. Además, el negro me pega con casi todo, menos con el azul marino con casi todo. Hubieran sido mejor en blancas, pero bueno. Son simples, llevan el símbolo de Nike aquí en la parte de... Así que no sé cómo se llama. He cogido mi talla, no me las he probado. Digo yo que me quedarán bien, en caso de que no me queden bien, las devuelvo y ya está. También las he conseguido con rebaja en la aplicación de Nike. Costaban 21 euros y las he conseguido por 16, ya que en Nike tenías un descuento si eras member, o sea, si eras miembro de la aplicación desde hace tiempo. Ya que era su aniversario. Las conseguí en ese precio, quería enseñaroslas, son unas chanclas básicas, las necesitaba para este verano y nada. Espero que os haya gustado este pequeño unboxing. También espero que te haya gustado el vídeo y que te haya servido como ayuda para saber en qué tiendas comprar tu ropa streetwear. Y si es así, espero que te dejes un buen like. Gracias por ver el vídeo, como digo siempre, muchas gracias de corazón. Espero que te gusten las cositas que he enseñado. Si es así, déjame un buen like, vuelvo a repetir. Muchas gracias, te quiero. Chao, chao, chao. Adiós. Chao. 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 Chao.